CERT, Radioterapia y su Facultad Médica son los pioneros en ofrecer la radioterapia guiada por imágenes. El IGRT nos permite obtener y ver las imágenes del tumor mientras es tratado, por lo que podemos decir que la fusión de tecnología, imágenes y experiencia hacen de CERT el centro más completo para pacientes de cáncer. CERT, Edificio Parra Ponce. CERT, el mejor centro integrado de imágenes, cuenta con el MRI 3.0 y 1.5 Tesla, el equipo más sofisticado en el mercado. Realizamos estudios de MRI, angiografía por resonancia magnética, MRCP y resonancia magnética del seno con CAD. Todos los resultados son más heteros por la alta definición de las imágenes y la vasta experiencia de nuestra Facultad Médica, porque una imagen dice más que mil palabras. CERT, Edificio Parra Ponce. En CERT te brindamos los servicios del revolucionario estudio PET-Citiescan en un ambiente agradable y dirigido por un personal médico altamente especializado. Con el PET-Citiescan es posible detectar ahora el cáncer, Alzheimer y problemas cardíacos. El PET-Citiescan nos permite rastrear los cambios en pacientes de cáncer antes, durante y luego de su tratamiento. Contamos con un sistema que permite transmitir el diagnóstico digitalmente a cualquier lugar del mundo. CERT, Edificio Parra Ponce. Mujer, reconocemos tu importancia y por eso te cuidamos. En CERT realizamos una variada gama de procedimientos dirigidos al cuidado de tu salud. Mamografía digital, resonancia magnética del seno, sonografía general y obstétrico y biopsia esterotáctica del seno sin cirugía. Cada uno de estos procedimientos están dirigidos por tecnólogas y médicos enfocados en tu salud física y emocional. Nuestro personal te hará sentir como en casa. Visítanos en CERT, Edificio Parra Ponce.